Gracias a todos los que siguen este canal noticias actualizadas no olvides suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones. El boletín número 200 de salud pública tiene los siguientes datos. Hasta el momento en las últimas 24 horas se han reportado 3,814 muestras PCR. Las muestras en total suben a 496,200 y las muestras por millón de habitantes son 47,490. La tasa de positividad diaria es de 18,46% y la tasa de positividad en las últimas 4 semanas es de 12,50%. Las muestras PCR por primera vez son 3,109 y las muestras subconscientes son 705. Hasta el momento se reportaron en las últimas 24 horas 574 casos nuevos de coronavirus. Los casos activos son 21,968. El total acumulados hasta el momento desde que surgió la pandemia totalizan en 115,054 y los casos recuperados suben a 90,942. Los casos decantados ya son 381,146. Hasta el momento la ocupación hospitalaria es la siguiente. Las camas COVID están a un 23%, de las cuales 790 están ocupadas de 3,413. Las camas UCI están a un 30% ocupadas, 169 ocupadas de 556. Y los ventiladores están a un 24%, o sea, 102 ocupados de 427. Se notificaron 10 defunciones en las últimas 24 horas, pero solo una ocurrió en las últimas 24 horas. Hasta el momento hay 2,144 defunciones en total. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte para que te mantengas siempre actualizado. Muchas gracias. Nos veremos en un próximo video.